Felipe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? La teleaudiencia para todo tu equipo, para vos en particular. Bueno, espero hayan tenido un buen fin de año y el deseo de que tengamos un gran año 2021. Tiene que ser bastante mejor con el año que hemos dejado porque realmente las amarguras, todo lo que ha ocurrido en la tristeza de tantos hechos negativos que hemos tenido en el año pasado. Ojalá este año tengamos un mejor año para todos los argentinos, para los atrasvecinos en particular. El caso, digamos, del desafuero, el pedido de desafuero, digamos, al senador Traferri. Ha generado división en el justicialismo. ¿Cómo viste vos esa división? ¿Cómo viviste vos? A ver, contame, como si fueras un analista, un cronista, convertite en Rodrigo Villarreal un rato y decime, ¿qué pasó en el justicialismo? ¿Hubo un quiebre a propósito o que se veía venir? ¿Qué es lo que sucedió? A ver, vayamos al origen. El gobierno de Omar Perotti llega al gobierno a través de una alianza que hace con el sector del Nes, que lo conduce uno de los líderes, es el senador Armando Traferri. De hecho, la compañera de fórmula de Omar Perotti y Alejandra Rodenas viene del sector de Traferri. Fue esa alianza entre los dos sectores que fueron a una interna con la arquitecta Bielsa y con otros sectores del justicialismo. Ganaron las elecciones internas Perotti y el sector del Nes que conduce Armando Traferri. Y después ganaron las elecciones generales. Ganaron las elecciones generales con propuestas, entre otras, o eslogan, vamos a despertar al gigante. El gigante estaba despierto, lo durmieron al gigante, porque así lo dicen todas las acciones que ha tenido el gobierno provincial el año pasado. Esperemos que este año mejore. Manifestaron que la propuesta era la paz y el orden y hemos tenido un año, en los últimos cinco, el que mayor cantidad de homicidios y hechos delictivos hemos tenido en el año 2020. Y después vinieron las desavenencias, las peleas, peleas internas y terminan con esta cuestión del pedido del desafuero o de la quita de inmunidad parlamentaria que fue analizada en esta Cámara y que la mayoría de los senadores coincidimos, pero principalmente yo me baso en los senadores que nos representaron en las dos comisiones que hicieron la evaluación del pedido de quita de inmunidad parlamentaria por parte de los fiscales, que es la Comisión de Peticiones, Reglamentos y Juicios Políticos y la Comisión de Asuntos Constitucionales y en esas nueve hojas o dieciocho páginas no había elementos probatorios contundentes que ameriten la quita de inmunidad parlamentaria del senador Traferri. Y termina circuncribiéndose a una pelea interna, a una disputa interna de poder dentro del justicialismo que lamentablemente esto nos afecta a todos. Afecta no solamente el desenvolvimiento tanto de lo legislativo, del mismo gobierno, sino también que tiene realmente claramente afecta al conjunto de los santamecinos, porque en la medida que el gobierno no funcione como tiene que funcionar, que no haya un, digamos, en un marco institucional donde podamos trabajar con mayor tranquilidad, esto termina afectando la acción de gobierno y en definitiva afecta al conjunto de los santamecinos. Mirá, a ver, yo no lo voy a defender ni tampoco lo voy a atacar a Traferri en términos, digamos, de análisis crítico. Lo que sí digo es que hay mucho eslogan de Traferri y los senadores, así, Traferri y los senadores se beneficiaron en los últimos 12 años desde que empezó el Frente Progresista, etcétera, etcétera. Digo, Traferri fue parte de la Liga de Intendentes, o sea, desde donde se mire, Traferri tuvo relación directamente con todos los intendentes, tuvo relación con el Chueco Mazón, tuvo relación, digamos, con, a ver, con todas las personas que son parte hoy también inclusive del gobierno. Digo, parece como que la figura de Traferri apareció a partir de 2007. No, tiene una trayectoria mayor, más importante, más extensa que la de 2007 a la fecha. Pero además otros dirigentes que, ya sean propios o extraños, ¿no? Dirigentes que están en el oficialismo, dirigentes de la oposición, que se reunieron muchos más de lo que, por ejemplo, Quinebla se ha reunido contra Ferri y hoy parece que sería algo así como el diablo, pero que, en definitiva, todos han estado también en los mismos lugares o con acciones, digamos, que coincidían y que han llevado adelante distintas acciones conjuntamente con el señor Traferri. Pero digo, vayamos a lo que es claramente el pedido de la quita de inmunidad parlamentaria. Si hubiera habido pruebas contundentes, no supuestos, no conjeturas, seguramente hubiéramos votado para quitarle a la unidad parlamentaria y que se someta al proceso. De hecho, el señor Traferri no evita eso, no está en contra. Lo que manifiesta es que quiere que se le asegure un debido proceso. Y creo que, no solamente para un legislador, para todos los ciudadanos, es lo mínimo que tenemos que asegurar que es el debido proceso para que pueda defender su inocencia en el marco de la investigación. Si hubiera habido elementos contundentes, probatorios, por parte de la presentación de los fiscales, no tienen que quedar dudas de que hubiéramos votado la quita de la unidad parlamentaria. Eso no ocurrió y entonces el resultado fue el que todos conocen. A ver, ¿qué escenario ves para el 2021 en términos electorales? ¿Vas a ser candidato? No, yo tengo la tranquilidad, como también otros dirigentes de la Unión Cívica Radical, que no estamos pensando en lo particular, en lo personal. Que estamos todos abocados a la construcción de un espacio más plural, más potente, que abarque a otros sectores de la vida política, que sea superador de los frentes que conocemos, que fueron oficialismo, pero que hoy somos oposición. Hablo del Frente Progresista, el Frente Juntos para el Cambio, un frente que sea mucho más amplio y que le pueda brindar al conjunto de los santafesinos, en el 2021, las mejores propuestas para tener la mejor representación en el Congreso de la Nación. Pero también, pensando en el 2023, que pretendemos volver al gobierno de la provincia, volver a gobernar la provincia, porque claramente cuando comparamos la forma, las acciones que ha tenido el gobierno del Frente en 12 años con lo que estamos viendo del gobierno Omar Perotti, no tengo dudas que la gente, el vecino nos va a beneficiar, nos va a acompañar para que eso suceda. O sea, no estamos pensando en cuestiones personales, sino en cuestiones de conjunto. Ahora, vuelvo a la cuestión de analista y percepción. ¿Lifti es el que mejor mide, por haber sido gobernador, por cotejar gestión con Perotti? ¿Tendría que ser candidato a senador para vos? Los candidatos los veremos, no hay duda que es tal vez el principal referente de la oposición, porque fue el último gobernador, pero además hizo una muy buena gestión, llevó adelante una muy buena gestión y tiene muy buena imagen. Pero podemos tener el mejor piloto, pero si no tenemos un auto en condiciones puede perder la carrera ese mejor piloto, porque si el auto, que sería el proyecto político que nosotros estamos intentando armar, si ese sería, lo comparamos, digo, con un auto, si tiene una goma media desinflada, la caja de cambio le salta a algún cambio y el motor falla y puede llegar a perder la carrera. Recién decía, Olivera, algo parecido a lo que decís, pero en el justicialismo. Dice, si sigue esta división de Traferri, Perotti o el bloque de senadores se divide, digamos, y no hay unidad, seguramente el peronismo va a perder. Si no hay un consenso entre el radicalismo y el socialismo, hoy que están todos los radicales, digamos, creo todos juntos, ¿se pierde cualquiera que sea candidato? No, pero para, no sé si perdería, podría llegar a ganar, pero también tiene que ver con lo que signifique, cómo se presente la campaña, si se va a nacionalizar o no. Y nosotros entendemos que en la grieta, lamentablemente, que estamos viviendo va a haber una nacionalización de campaña. Entonces, aquí o se va a estar a favor de lo que es el actual gobierno nacional, que es el generismo y la representación que tiene en Santa Fe con Perotti, o una alternativa potente, opositora, con propuestas, que nos permita tener una buena representación, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados de la Nación, pero también pensando en el 2023. De hecho, hoy, fíjate vos que los tres senadores nacionales son tres senadores peronistas, y esto es un error que nosotros hemos cometido en las divisiones que hemos tenido el espacio no peronista. Por eso estamos intentando unir a ese espacio no peronista para tener la mejor representación, para defender los intereses del conjunto de los santafesinos en el Congreso de la Nación, pero también para prepararnos para hacer una alternativa viable, confiable, para el 2023, para volver a gobernar Santa Fe. A ver, ¿qué pensás vos del gobierno nacional? ¿Hay un doble comando? Todo hace, todos pensamos que sí, ¿no? Que incluso con las manifestaciones, con las declaraciones, y bueno, estamos hablando de un presidente que es ayudado por la expresidenta, que es actual vicepresidenta, a llegar al poder, y con una conformación, una representación en las cámaras legislativas que le responden principalmente al actual vicepresidente. Entonces, no hay duda que a todas luces hay un doble comando. Y te voy a hacer una pregunta, digamos, casi, digamos, de apostilla. Empezó a sonar el nombre de nuevo como candidato de Carlos Reutemann. Es algo que yo no lo puedo imaginar. Ahora, ¿vos pensás que la política puede generar ese tipo de candidaturas de una persona que ha sido ausente, ha estado ausente en los últimos 20 años? No sé, ya perdí la cuenta, digamos, cuándo fue la última vez que gobernó, en el 2003. Y la verdad que los años que ha tenido de senador nacional, me cuesta a mí encontrar un proyecto contundente que haya sido para el beneficio de los santafesinos, ni siquiera reuniones o manifestaciones o expresiones, o muchas veces la presencia que necesitamos de un legislador, en este caso nada más ni nada menos que un senador nacional, que esté en el territorio. Yo hace muchísimos años que no lo veo a Reutemann, y muy poco a los otros senadores, prácticamente nada, por el territorio que represento, que es el departamento de San Cristóbal. O sea, en eso hemos perdido toda oportunidad como para poder plantear alguna cuestión, alguna gestión, o alguna respuesta que necesitamos para el territorio. Y yo creo que esto ocurre también con la provincia. No hay una ausencia permanente de muchos legisladores nacionales, principalmente de los senadores nacionales, y en particular de Carlos Reutemann. Digo, tiene todo el derecho de presentarse como candidato nuevamente, pero me parece que ya ha estado un tiempo muy importante, muy extenso como senador nacional, y necesitamos otras o otros representantes que defiendan claramente, en este caso en la Cámara de Senadores de la Nación, los intereses del conjunto de los santafesinos. Felipe, como siempre un gusto. Feliz 2021, que sea un gran año para vos, y siempre, digamos, bienvenido en este programa. Bueno, gracias a ustedes. También el deseo para vos, para tu familia, para todos los que componen tu proyecto, y tu programa y los programas que vos siempre llevas adelante, que tengan un gran año 2021, y por supuesto en especial para todos los santafesinos. Abrazo, Felipe. Gracias. Abrazo grande.